Muy buenos días, saludalo a usted y a todos sus oyentes. Estamos con un operativo sanitario importante, acá en la finca que gentilmente nos cedió el dueño, y haciendo claro todo el operativo de atención primaria, tanto el camión de la mujer, como la vacunación, como la parte odontológica que están haciendo, y también la detección de gente que hasta ahora no ha tenido contacto con el sistema de salud. Así que, como venimos haciendo en este gobierno y en este ministerio, acercamos la salud a la gente y no que la gente tenga que ir a vernos a los puestos de salud. Cambiar ese esquema hace que la gente que no tiene posibilidades, que no tiene acceso, como son en este caso los trabajadores rurales, que habitualmente por diferentes razones no toman contacto con el sistema de salud, bueno, venimos acá a la finca y obviamente organizando con los diferentes directores de hospitales, con la Cámara del Tabaco, con los propios finqueros, la coordinación del operativo sanitario. Bueno, vemos que se puede y vemos que es exitoso, mucha gente ha venido y va a seguir viniendo, y bueno, esta es la política que queremos aplicar en toda la provincia, así que bueno, y además mucho más en tiempo de pandemia, que venimos haciendo el rastrillaje en toda la provincia, esto sería un complemento que ha tenido que ver con mucho trabajo, mucho trabajo de la gente del equipo del Ministerio de Salud, y que tiene que a su vez coordinar, y como verán ustedes hay movimiento de mucha personal del Ministerio trabajando, que es lo que hemos hecho durante toda la pandemia, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Hoy y mañana será este operativo, ministro? ¿Perdón? ¿Hoy y mañana será este operativo? No, vamos a hacerlo todo el mes, va a ir rotando de lugar, pero vamos a hacerlo durante todo el tiempo, vamos a trabajar toda la zona de los valles, también, como me apunta acá la senadora Giacoppo, también han participado, en este caso, Oprera, que es la cobertura que tiene muchos de los trabajadores, así que bueno, repito, es una coordinación, que como yo digo, no es lo mismo siempre pechar uno el carro solo, que cuando lo pechamos todo, el carro se hace más liviano.